Yo me acompañaba con las olas, esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas, les preguntaba a dónde se fue Mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas Con el dedito atapa por el sol, mientras se me ahogaba el corazón Como prima de la fruta, yo me quedé a la mitad Hasta hoy deseando es hora, buscando en ti, buscando en ti Buscando en ti, en tanto sombra, humanidad, paternidad La vida me cesaba, me cesaba, me cesaba Como la oscuridad, a ti tengo la oportunidad Debe ser margarita, no debo achitarla En el dedito se me cae la coradina Yo estaba pensando en mi vida Debe ser mar porque yo te perdí Saber lo que me desplazas por ahí Como primavera, mi corazón Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Buscando en ti, buscando en ti Buscando en ti, buscando en ti En tanto sombra, tu humanidad, tu paternidad Después de esto a pensar qué vas a hacer Cuando estés viejo, quién te cuidará Como un primaveral recordar Yo me enriquecé a la mitad